Pero hay un proceso en la docencia en la cual la única respuesta no puede ser un par de actividades, en la cual tenemos que hacernos cargo de que algo está pasando, que algo muy profundo está pasando. Y yo lo significaba en algo muy sencillo. Toda mi carrera de Derecho yo quise ser, y tenía como ejemplo a muchos docentes. Entonces, yo siempre quise saber, lo que hoy es un amigo que comparte muchas charlas conmigo, todo el derecho constitucional que sabe el doctor Quiroga a la bien, que fue docente mío. Y me parece un ejemplo, y siempre quise ser como él. Y yo hoy noto que nuestros alumnos no quieren ser como nosotros. Entonces, insisto, más allá del episodio de la violencia, que insisto, no hay forma de tratarlo, porque es un hecho aberrante en sí mismo, tenemos que abrir una reflexión en torno a por qué nuestros alumnos no tienen como modelo a nosotros, a sus docentes. Digo, hay algo mucho más profundo que está pasando y en estos momentos en que apostamos tan abiertamente al futuro, en el que vamos a inaugurar aulas, en el que esperamos llenar de juventud y de conocimientos, cada espacio en el que nos sea posible, en el que vamos a insistir a que cada uno efectivamente haga el esfuerzo de mejorar a partir del conocimiento. Hay un rol de los docentes que es inexcusable discutir, porque insisto, si no vamos a empezar a creer que hay cierta normalidad de que lo que hacemos está bien y que todos estos episodios casi no tienen nada que ver con nosotros o nuestras comunidades educativas. Finalmente, decirles a todos que la UNOVA está en un muy buen momento y que este buen momento como tal plantea nuevos desafíos y desafíos mucho más complejos en los cuales, por supuesto, hay que establecer todas las condiciones de infraestructura y todas las condiciones que den la posibilidad material del desarrollo de la UNOVA, pero también el desafío de que se la entienda como una herramienta social. La UNOVA también tiene que rendir cuentas, concretamente, de todo el esfuerzo que hacen los vecinos y todas las posibilidades que dan entre todos a sus estudiantes, para que sean buenos profesionales, a sus investigadores para que desarrollen tarea compleja y que tenga un impacto concreto en nuestra sociedad y, en definitiva, justificar esto que nos reclama la sociedad y que no se equivoca, que es lo de tener más y mejor educación todos los días.